Un familiar de una de las niñas que murieron en el derrumbe del edificio de la Habana Vieja envió un duro mensaje a Miguel Díaz-Canel. El designado gobernante cubano demoró unas 40 horas para pronunciarse públicamente sobre esta tragedia. Rolando Nápoles con el testimonio. Y a Canel se aparece después... Que si las condolencias... Condolencias de tu madre y a Canel... Es el fuerte mensaje a Miguel Díaz-Canel de Leonardo Ismael Guevara, primo de Liznavi Valdés, de 12 años. Una de las tres niñas fallecidas por el derrumbe en la tarde del 27 de enero del balcón de un edificio en Jesús María, La Habana Vieja. Díaz-Canel demoró unas 40 horas después de estos fallecimientos para pronunciarse sobre esa tragedia. Yo estoy seguro que tus hijas no transitan por balcones, que están derrumbados, que están a punto de derrumbarse, mi hermano. La población es la que está corriendo un riesgo de p***, mi hermano. Mira, ahora, una casa que ya estaba para derrumbarse, que la habían dicho ya, que esa casa estaba para devolución. Quisieron hacer, porque no derrumbaron esa casa, sabiendo que hay una escuela enfrente, mi hermano. En un escueto mensaje en Twitter, en la mañana de este miércoles, el designado gobernante cubano mencionó la muerte de las tres niñas. Dijo que lamentaba sentidamente lo ocurrido y que acompañaba a las familias. Tus hijas no caminan por ahí, por ahí camina el pueblo, entonces el pueblo es el que sufre todas las consecuencias estas. ¿Entiendes? Por eso a ti no te importa ni p*** arreglar ni coj*** ahí, y todo eso se va a seguir derrumbando. Entonces, cuando pasan las cosas que ustedes hacen a tu presencia, para ver cómo pueden, a la política cochina y p*** esas. La que también sí lamentó de forma rápida el fallecimiento de estas tres niñas cubanas, fue su maestra, Catiusca Gay Aranguren, en la escuela primaria donde cursaban el sexto grado. En Facebook, escribió que se sentía muy triste y dolida, y llamó angelitos a María Carla Fuentes, Liznavi Valdés y Rocío García, de quienes afirmó, sus compañeritos de aula nunca se olvidarán. Mientras, en las redes sociales, hoy comenzaron a circular imágenes del entierro de una de las niñas muertas en este derrumbe en La Habana Vieja. Vamos, hola. Caballero, que no hay que darles fuerza a matar, y caballero, caminando hasta donde lo van a enterrar. Y cubanos que usan Twitter también enviaron duros mensajes a Miguel Díaz Canel. Uno de ellos le dijo que era muy tarde para acompañar a nadie y que lo que debía haber hecho era haber suspendido la marcha de las antorchas y darle las condolencias, al menos, a las familias de las víctimas, por este derrumbe. Rolando Nápoles, América Noticias.